El Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería se trasladó a la Comuna 8 en el nororiente de la ciudad para ofrecer una jornada integral de servicios de valorización, vivienda y hacienda. La idea es descentralizar la administración y acercarse a la comunidad. A la jornada asistieron más de 100 personas que aprovecharon para obtener información sobre el avalúo catastral, asimismo conocer estados de cuenta de predial y mega obras o realizar pagos. En vivienda, las personas recibieron información sobre los requisitos para la legalización de predios. A mí me parece una función muy buena porque la incomodidad de ir al CAN, hacer tantas vueltas, tanto aljetreo que hay, es muy bueno que vengan aquí a la Comuna 8. Creo que es importante y son beneficios que nos sirve a todos el bolsillo. Esta campaña diseñada por el Departamento de Hacienda, Catastro y Tesorería estará por todas las 22 comunas de la capital Vallecaucana.